¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy traigo un vídeo muy diferente de los que hago normalmente No es una reacción, no es baloncesto real, no es mi historia, dices ¿de qué nos vas a hablar? Si nos da igual, el resto Voy a hacer el equipo definitivo de la temporada 2018-2019 de la NBA ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabéis el típico juego que te sale en Instagram? Que dice, estas jugadoras valen estos puntos, tienes 15 puntos y tienes que crear el mejor equipo posible ¿Sabéis de lo que hablo? Bueno, si no pues lo explico ahora A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué me pongo los cascos? Es la costumbre porque no tengo que usar ningún tipo de casco He cogido los rankings del 2K, ¿vale? Para que nadie se me queje No me he inventado yo el orden de mejor jugador a peor por posición Y vamos a escoger un equipo titular, o sea un jugador de cada posición Y un equipo suplente, un jugador de cada posición suplente ¿Cómo lo haremos? Estoy en la web 2K Ratings, ¿vale? Salen los jugadores por orden, de más media a menos, ¿vale? Por ejemplo, de bases tenemos a Carrie, Westbrook, Irving, Paul, Lillard, Wall, Walker, Holiday, Lowry, Dragic ¿Sí? ¿Qué haremos? Carrie en este caso valdría 10 puntos y Dragic valdría 1 Entonces yo tengo en total 35 puntos, ¿vale? ¿Qué voy a intentar hacer? Un equipo equilibrado, de mi gusto Yo sé que seguramente en muchos casos no compartimos opinión Entonces no pasa nada Por ejemplo, yo de base a lo mejor preferiría a John Wall que a Lillard Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? A lo mejor a este te gusta más Lillard, lo entiendo ¿Qué haremos? Dejarme en los comentarios qué intento haríais vosotros Yo los leeré y los que me gusten más los voy a responder, daré like y lo que sea, ¿sí? Vamos a ver el rollo, antes de empezar con el vídeo Recordad, lo dije en el último vídeo Cuando llegue a 50.000 suscriptores Voy a hacer un preguntas y respuestas Con esas preguntas que lleváis tanto tiempo haciéndome Me las dejáis desde mi Instagram Aún me podéis mandar directos con las preguntas Tres cobolos los dejo por aquí Y cuando lleguemos a 50.000 los voy a responder todo Así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo Ahora mismo y sigue con el vídeo, ¿sí? Vamos allá Vamos a empezar por el base Es muy importante el base, ¿vale? Tengo aquí unos apuntes que he hecho para hacerlo esto lo mejor posible Curry está claro que es muy, muy, muy bueno Y a mí me encanta Básicamente mis bases preferidos son Curry y Irving Entonces, me gustaría mucho coger a Irving Lo único que no sé es si cojo demasiados puntos Claro, cogiendo a Irving serían 8 puntos Por ahora cogeremos a Irving Otras opciones que tenías eran John Wall Porque defiende muy bien y ataca muy bien Y da muchas asistencias Por ahora cogemos a Irving, ¿vale? 8 puntos, apuntamos Vamos con los escoltas Aquí vemos que Harden Hay una gran diferencia entre Harden y el segundo Que es de Rosan Harden tiene una media de 96 Y de Rosan 89 Empatado con Butler y Thompson Vale, aquí no cogeré a Harden Ni cogeré ninguno del top 5 Creo que de escoltas es importante bajar un poco el nivel Para después coger jugadores buenos en el alero En el apivote y tivo Entonces, como muchos sabréis, mi jugador favorito de la NBA Devin Booker Sale el número 8 Yo no estoy de acuerdo No, pero me aprovecho de esta situación de que está en el 8 Y lo cojo y solo me suman 3 puntitos Y tenemos a Irving y Booker De momento equipazo Tenemos 11 puntos O sea, nos quedan 24 puntos Para llegar al tope Vamos con el 3, el alero Aquí, lógicamente, yo cogería a LeBron Creo que es el mejor jugador del mundo Si no de la historia Eso ya es un debate que tendremos otro día Pero es que me pide 10 puntos ¿Y quién me gusta mucho de aquí? Antetokounmpo ¿Por qué? Media de 94 Un jugador con una progresión brutal Y seguramente en mi base en escota Falta un poco de físico Antetokounmpo de eso va sobrado Así que vamos a pillar a Antetokounmpo También he dudado mucho con Kawai Misma media Y seguramente defiende un poquito mejor que Antetokounmpo Pero para mi gusto Me gusta mucho Gianni Vamos con un equipazo, eh, chavales Lo digo en serio, eh O sea, esto es muy heavy Nos suma 8 puntos porque es el tercero En el 4, sinceramente, es la posición que menos jugadores me gustan Entonces, bueno, está claro también, como nos escoltas Que Anthony Davis está muy por encima del resto Está con una media de 94, que es una barbaridad A mí me encanta Anthony Davis Pero tampoco lo voy a coger porque son 10 puntos Me dejaría con 5 para el pivot Cosa que no quiero Creo que tenemos un equipo bastante ofensivo Irving y Booker sobre todo Pero falta un poco de defensa Entonces yo creo que es perfecto Para equilibrar este equipo Draymond Green Draymond Green está al cuarto Así que serían 7 puntos Creo que Green nos equilibra mucho el equipo Pillamos a Green Otras opciones Me gusta mucho Markkanen Está bastante abajo Eran pocos puntos Pero sí que veo una diferencia grande entre Markkanen y Green Y si puedo coger a Green Me lo quedo Y último Vamos con el pivot Tenemos 26 Nos quedan 9 puntos Creo que si me conoces Sabes de qué equipo soy Tienes claro a Green voy a coger No es Cousins Que sería el máximo que podría coger Sino Joel Embiid Tengo 8 puntos Me sobraría uno Joel Embiid Para mí El mejor pivot de la liga Aquí pone Anthony Towns Sí Seguramente el hecho de que sea de los Sixers Pues me tira un poco a que me guste más Embiid Pero escúchame Embiid nadie me puede decir Que no es una superestrella Voy a pillar a Embiid Me gusta mucho su actitud Creo que tenemos un equipo Muy competitivo Gente que le gusta mucho ganar Y un total de 34 O sea me ha sobrado un puntito Voy a ver si podría mejorar en alguna posición Pero creo que Hostia podría pillar a Weissbrook Ya sabéis que no es mucho de mi estilo Si soy McCollum Me gusta mucho Pero es que Booker es mi niño Ahí podría pillar Hostia Podría pillar a Durant Podría pillar a Durant Irving Booker Durant Green Embiid ¿Qué hago? Apuesto por Giannis Me cago en todo Apuesto por Giannis Durant Sí El mejor anotador de la liga Claramente No hay duda Pero Giannis Joven Tenemos un equipo joven Me quedo con Giannis Confío en él Confío que va a ser una super leyenda Holocene MVP de la liga Confiamos en Giannis ¿Vale? Nos quedamos con este Nos quedamos con el equipo Que habíamos hecho al principio Durant Lo siento Pero te fuiste a los Warriors Lo siento tío Pero me quedo con Anteto ¿Vale? Ahora que toca Los rookies Los rookies Los rookies Los rookies Pero que dice Los suplentes Importante Estos jugadores no van a jugar 48 minutos Necesito ahí Unos suplentes potentes ¿Qué haremos? No cogeremos suplentes del todo Sino que haremos es Pillar a gente Que esté fuera Del top 10 ¿Vale? Por supuesto Que casi todos son titulares Y super estrellas Pero bueno Es para coger un poco Gente de un menos nivel A ver a quien encontramos Esos chollos que hay ahí De poca media Que hace 2K ¿Vale? Bases Que podría coger Está Alonso Bueno D'Angelo Russell También está Está Alonso Muy interesante A mí me gusta mucho Rason Rondo Rikki Rubio 79 2K Tío Rikki no puede tener 79 Tío Creo que voy a coger A Rikki tío Es un base totalmente diferente de Irving Me aporta defensa Pase Control del partido A lo mejor me meto tantos puntos Pero ya tengo anotadores Pillamos a Rikki Con los suplentes no lo he dicho No cuentan puntos Simplemente escojo uno de cada posición Y ya está Vale Hacemos el equipo Vamos con el Skog Madre mía Chris Middleton se ha quedado fuera del top 10 Empata con Jalen Brown Pero aquí está el 11 Está el 11 Vamos a ver otras opciones Pero a mí Chris Middleton me parece Uno de los jugadores más infravalorados de la liga Porque defiende muy bien Y en ataque es una bestia Vamos a ver qué otras opciones tenemos en el escolta Lou Williams Buenísimo Eric Gordon Es un gran complemento para el equipo Pero a lo mejor de suplente de Booker No me acaba Jacques Lavigne muy interesante JJ Redick Luka Doncic Luka Doncic Bueno voy a poner Luka barra Middleton Vale Y al final decido Vamos a ver el alero Madre mía Vale Tenemos Se ha quedado fuera Andrew Wiggins Brutal No es un jugador mucho de mi gusto Otto Porter Muy bueno TJ Warren Bien Anthony 79 Carmen no hace ni 79 No me jodan Carmen no hace ni 79 Hace 2, 3, 2 Que tenía 95, 96 Pero no lo voy a coger Te lo digo Yo no lo voy a coger Y que lo coja otro Ingles Me gusta mucho Tirador Defensa Jugador de equipo No notes ir tanto el balón en las manos Jugador de esquinita De defender a su jugador De un porcentaje de 3 Increíble Entonces me gusta mucho Ingles Como suplente Creo que cogeré a Ingles Ya nos quedan solo dos jugadores El 4 y el 5 De 4 suplente Vale Jabari Parker Muy interesante Uh, Kai Kuzma Kai Kuzma, tío Es que estoy enamorado de él Es que me encanta Kai Kuzma, tío Mucho Oh, Miro, tío Está Miro, tío O sea, hay 79 Y Baka No sé si decirle que no a Kuzma Voy a bajar un poco A ver si en el cuento Marvin Buckley también Entonces, ¿qué haremos? Creo que me quedó Kuzma, tío Es que me gusta mucho Sale el 13 aquí Kai Kuzma Nos queda un jugador El 5 El pivot suplente Muy importante En Vite está loco En Vite hace muchas faltas Puede ser que en algún partido Necesitemos ahí Un pivot de garantías ¿Vale? Tenemos a Clint Capella Steven Adams Valanchunas White Howard Busevich Miles Turner Miles Turner me gusta mucho Joven Dan Drayton Tengo mucha juventud Entonces, a lo mejor No coger a Miles Turner A lo mejor nos va bien Un poco de De veteranía De dureza En el partido Entonces, creo que Steven Adams es brutal Es un complemento De puta madre para el equipo Es que Estoy viendo aquí el equipo Que lo tengo apuntado Y me está quedando muy equilibrado Y me gusta mucho Este Steven Adams Ahí rebotes Mates Corre Defiende Es un tío Que cumple Siempre cumple ¿Vale? Entonces, de suplentes nos queda Ricky Middleton Luka Ingers Kuzma Adams Vamos a decidir Middleton Luka Antes de que yo lo diga ¿Qué harías en los comentarios? Ser sinceros Yo sé que tenemos mucho cariño A Luka Sobre todo a los españoles Que hemos tenido aquí A Luka jugando Y lo hemos disfrutado Como nadie Pero hay que tener en cuenta Que Melton Es un tío De garantías Nos ha demostrado ya Que rinde En la NBA Entonces yo creo que Sinceramente Nos quedamos con Luka Con Luka Con Luka Con Luka No, es que me quedo con Luka Tío, es que no le voy a decir Que era Luka ¿Tú has visto qué carita? ¿Tú has visto el marecito este? Lo voy a poner por aquí El que ha hecho El movimiento este de hombros Que ha hecho Este tío no hace nada mal ¿Cómo voy a pillar a Melton? Me quedo con Luka, tío Así que quedamos con Luka, muchachos Encima estoy viendo Que aquí Podríamos jugar con Irving, Luka Ricky Booker ¿Sabes? Es más equilibrado Está aquí Mi miento de Popovic Ya está apareciendo Pero lo vamos a dejar así ¿Vale? Vamos a dejar el equipo así Vamos a hacer un resumen Base Kyrie Irving Titular Superestrella Mi niño Brutal Increíble Booker El mejor No, el mejor jugador Mi favorito Mi mejor favorito Que se ha lesionado Recupérate pronto Que te queremos ver ya Ante Tokumpo Futuro MVP Hall of Fame All Star Leyenda El puto amo Draymond Green Nos da estabilidad Defensa Juega un equipo Pases Todo lo que los otros No hacen Y en beat Está loco Sí, está loco Pero es de filaencia Es el mejor Tío de la NBA Y suplente es Ricky Todo lo que no nos aporta Irving Nos lo aporta Ricky Nos aporta precisión En el pase Control del partido Asistencias Luka Doncic Una apuesta de futuro Sí Pero sabemos todos El potencial que tiene Luka De tres Ingers Un jugador cumplidor Mete de tres Nada más Desciende Y no pierde los papeles nunca Kyle Kuzma La magia Es un tío que nos puede cambiar el partido Sale desde el banquillo Pin pan Tres triples Puntos Veinte puntos Y nos cambia el ritmo del partido Y finalmente Este venada Es un tío sólido Defensa Tapones Mates Finalización Pick and roll Creo que nos queda Un equipo de puta madre Vale, entonces Quiero que me dejéis en los comentarios Vuestros equipos Si queréis hacer solo el quinteto Solo el quinteto Con dos suplentes También si queréis Yo os dejo la página Por aquí abajo De 2k rating Que vosotros ya Hacéis lo que queráis Vamos a pillar un entrenador Mi entrenador favorito De todos los tiempos Es Pogovic Vale, no por nada Sino porque es el que ha vivido más Y más he visto ahí Como hace jugar esos spuds Pero nos quedaremos Con Brad Stevens Es un entrenador capaz De sacar lo mejor De cada jugador Lo ha demostrado con Green Con Tatum Con Rozier Con todos estos jugadores Así que nos quedamos Con Brad Stevens Así que ya está Os dejo mi equipo por aquí El mejor equipo De la historia Del baloncesto mundial Dream Team Juegos Olímpicos Mundial Mil anillos Y todo lo ha ganado Este equipo No, ahora en serio Espero que estéis de acuerdo Conmigo con alguna cosita Dejadme like Si os ha gustado Este tipo de vídeos Diferentes Es un vídeo más De opinión personal Me apetecía hacer algo Así del estilo Pronto Voy a traer Cosas de baloncesto real Un vídeo muy especial Que estoy preparando ahí Cooking Y ya está Deja like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Si no lo estás A los 50.000 Preguntas y respuestas Y nos vemos en la próxima